Vamos a ver chicos, a ver si ya son buenos antiderivando, aquí se me fue esta X arribita pero debe ser G' de X, ok? Dice este ejemplo número 2, encuentre todas las funciones G, G, fíjense, esta G equivaldría a encontrar a G mayúscula de X Es decir, si yo sé que G mayúscula es la misma que la función G, al derivar G pues voy a obtener G', ¿no? Entonces, encuentre todas las funciones G tales que la derivada G' de X sea igual a 4 seno de X más 2X a la quinta menos raíz de X sobre X Uff, ya se empezó a poner violento el profe ¿Quién sería la función G minúscula o G mayúscula? Como quieran escribirla Vamos a ponerla como mayúscula ¿Quién creen ustedes que sería G de X? La antiderivada, a ver, con lo que ya hemos visto es posible calcularlo Entonces, antes de calcular la función, yo creo que nos convendría simplificar esto, ¿no? Vamos a simplificarlo, ¿cómo sería simplificado? G' de X es igual a 4 por el seno de X más Aquí tenemos un denominador común para ambos términos Por lo tanto, yo lo puedo separar como 2X a la quinta sobre X menos raíz de X sobre X ¿Están de acuerdo, chicos? Ahora, ¿esto se puede simplificar? Es decir, ¿podemos hacer la simplificación de esta fracción y de esta fracción? Sí, ¿no? Porque son expresiones que tienen la misma base Entonces, ¿cómo nos quedaría si la simplificamos? Ahí voy a poner algunos pasos violentos, ¿eh? Si se pierde, me dicen Aquí me quedaría 4 seno de X más 2X a la cuarta menos X a la menos un medio ¿Qué pasó ahí, profe? La raíz de X, recuerden ustedes que yo la puedo escribir como X a la un medio Entonces, si esto es X a la un medio, aplicamos leyes de los exponentes Y sería un medio menos uno Y eso me quedaría menos un medio ¿En dónde? En el exponente del numerador Ahora, así como ya la tengo Mi función G' de X está compuesta por una, por dos y por tres partes O sea, por tres funciones que se están sumando y restando Ahora sí, les pregunto ¿Quién sería G mayúscula de X? A ver, vamos término a término El primero, ¿no? O sea, así lo tendríamos que hacer ¿De acuerdo con lo que vimos? Si yo tengo varias funciones que se están sumando y restando Puedo obtener su antiderivada Obteniendo la antiderivada de cada uno por separado Entonces, término a término El primero, ¿quién sería la antiderivada de 4 seno de X? Menos 4 por el coseno de X ¡Excelente! Siguiente función ¿Este 2 me afecta en algo? No ¿Lo puedo hacer a un lado? Sí Entonces, dejamos el 2 aquí Y nos concentramos en X a la cuarta ¿Quién sería la antiderivada de X a la cuarta? X a la quinta sobre 5 menos ¿Y cómo me quedaría entonces ahora la antiderivada de X a la menos 1 medio? X a la 1 medio sobre 1 medio Si a menos 1 medio le sumo 1 Regreso a 1 medio Y tengo que dividir todo eso entre ese mismo exponente Que sería 1 medio Y ahora sí, vamos a escribirlo ya de forma simplificada Aquí nos estamos olvidando de algo importante Que no quiero que se olviden Que es de la constante integración De forma simplificada nos quedaría Menos 4 coseno de X Más 2 quintos de X a la quinta Menos 2 raíz de X ¿Lo podemos regresar a raíz? Profes, sí Lo pueden regresar a raíz Lo pueden dejar X a la 1 medio No pasa nada A mí siempre me gusta regresarlo a raíz Más C Y ahí lo tienen chicos La antiderivada de la función G' de X Sería menos 4 coseno de X Más 2 quintos de X quinta Menos 2 raíz de X más C A veces cuando nos dan una función Y tenemos que antiderivarla Nos la dan un poco rara O sea, no nos las van a dar simplificada Podemos nosotros primero Hacer el proceso de simplificación Que fue lo que hicimos aquí ¿De acuerdo? En esta parte de aquí Hicimos simplificación Y ya luego que hicimos la simplificación Ahora sí Es más fácil encontrar la antiderivada Entonces, consejo número 1 Traten siempre de simplificar Hasta lo más que se pueda Antes de aventurarse A encontrar la antiderivada De una función ¡Gracias!